Mierde María ¿Cómo están amigos que nos siguen por el canal de ChiloTuber? Nos encontramos amigos desde la zona otra vez del mercado central y hemos venido a esta ocasión a quererles llevar un poco sobre cómo se va desarrollando la Semana Santa desde la parroquia El Calvario de San Salvador aquí atrás a mis espaldas la tengo hoy hemos venido día sábado porque este día se ponen bueno desde días atrás se han puesto las vendedoras de las palmas y ramos para la procesión del domingo entonces el video pues hoy vamos a tener lo que es las ventas y también parte de la procesión del día de mañana entonces cuando estén viendo el video tal vez va a ser en la tarde del domingo o principio de lunes pero como les digo queremos mostrarles cómo es la Semana Santa desde la parroquia El Calvario de San Salvador espero les guste amigos y seguimos con más imágenes pues miren amigos el ambiente aquí en El Calvario este día están vendiendo las palmas bueno en diferentes puntos de la parroquia tenemos pues vemos aquí algunas artesanas trabajando sus los ramos de diferentes colores con diferentes formas ahí vemos a una miren amigos armando el ramito que va a vender posteriormente bueno vemos aquí amigos como están trabajando en las palmas desde donde vienen desde Yucuaipín Departamento de la Unión miren amigos y a como traen hoy los ramos este año depende depende pero más o menos los precios para que la gente se ubique de a 50 de a 2 dólares y de a 5 dólares desde 50 centavos se pueden llevar un ramo ese que está elaborando de cuánto un dólar miren pues amigos la naturaleza ah ok también bonitos miren amigos esto es lo que podemos hallar este día en la zona del bueno amigos también aquí en este otro sector de del Calvario también vemos otras ventas de de palmitas miren miremos los ramitos que están armando solo que aquí vemos que traen estos voladitos de colores como que son petatillos miren hay también estas florcitas que me imagino que también les ponen a los ramos miren amigos aquí hay más más ramitos a como son estos ramos así tejidos a dólar miren pues amigos veo que esto es este es nuevo diseño verdad puedo tomar uno solo para mostrarlo miren pues amigos es nuevo diseño miren a dólar me están diciendo esto es parte de lo que podemos encontrar este día aquí en la zona del mercado bueno amigos vamos a ver cómo hacen un ramo los artesanos diría yo que vienen pues desde Yucuayquín miren esa palma de qué disculpe es palma de Coyol ah de Coco la de Coyol es más delgada ah ok ok ah miren ahí está la diferencia entre la de Coyol y la de Coco miren que interesante aprendemos algo nuevo pues ahí los dejo ahorita imágenes cómo empiezan a hacer el ramo a hacer el ramo ah 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 Bueno amigos, estamos llevando como les dije el día de ayer Imágenes de la celebración del Domingo de Ramos Desde el Centro Histórico de San Salvador ¿Qué es el Domingo de Ramos? ¿Por qué se celebra? Pues es una tradición católica La cual trata de representar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Y pues los pueblos, por ejemplo aquí en El Salvador Se ha vuelto, aparte de una fiesta religiosa Una fiesta también con un tono bastante cultural Por las palmas, por los ramos que llevan las personas Podemos hallar, les digo, miren Yo lo que estoy viendo, hay diversidad de ramos Diferentes figuras, formas Según la creatividad de las personas Y eso es lo que quizás queremos llevarles también Y así queremos iniciar con este video La Semana Santa Espero pues les guste Miren amigos, este es el arte De un salvadoreño Que dice que ya tiene 50 años 51 años Miren, de hacerlo ¿Y desde dónde viene? De aquí, de la Dolores De la Dolores Ok, ¿y cuánto se llevó en prepararlo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Casi las 12 horas 12 horas Pues miren amigos, qué preciosidad de ramos Y esto es lo que podemos hallar Hoy en la procesión de ramos En el Centro Histórico Gracias Gracias. Gracias. Pues miren amigos, estas son las personas que acompañan en la procesión este día, seguimos con más en el canal. Gracias. Bueno, nos encontramos con Sor María Berta, que viene en la procesión este día. Cuéntenos, ¿cuál es el sentido de esta procesión? El sentido de esta procesión para mí es porque Jesús es el rey, el rey de todo el mundo. En este día celebra Él porque se muestra al pueblo como un rey, para después agarrar su pasión y muerte y enseñarnos también a sufrir, a morir por Él. Para mí es un gran acontecimiento en este día, grandísimo, porque cuando se nos manifiesta que todo mundo le tira sus palmas, le mueve, entonces le tira sus mantos en el suelo para que pase el rey. Entonces agarrémoslo nosotros en este momento de esa presencia divina de Dios que no nos va a faltar en toda nuestra vida, porque Él está demostrándose, dándonos a conocer para que nosotros le sigamos y le llamemos rey de reyes. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Nos encontramos con la niña Mercedes Ramírez de Meléndez, que me dice que viene desde dónde, cuénteme. Desde Villa Mariona 1. Desde Villa Mariona 1. ¿Y cuántos años tiene de estar viniendo usted aquí el Domingo de Ramos? Todo el tiempo venimos. ¿Todo el tiempo? Sí, sí, todo el tiempo. ¿Y qué le parece cómo está ahora el centro histórico? Está pero maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Y aquí está su esposo, ¿verdad? ¿Su nombre, caballero? Serafín Antonio Meléndez. ¿Y usted se imaginaba ver el centro así después de tantos años? Mire, es la primera vez que vengo porque mis hijos me han traído, mi esposa, a ver. Y está precioso. Está como era antes. Como era antes, ¿verdad? Así. Serafín Antonio Meléndez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video No le reputa nuestra vida y nuestra historia Y Él con sus manos benditas Y con su corazón misericordioso Se inclina a cada uno de nosotros Para sacarnos de ahí Para alabarnos con su sangre ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, es así como llegamos al final de un nuevo video en el canal Espero les haya gustado Lo que les hemos preparado Sobre la celebración del Domingo de Ramos Espero pues de que Le guste Le den un gran like Se suscriban Y nos sigan acompañando durante esta Semana Santa Vamos a tratar de llevarles otro contenido Como les digo, no es un contenido netamente religioso Porque es también parte de la cultura de nuestra ciudad Espero pues me guste Y nos vemos en una nueva Chilo Aventura Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!